resumen de noticias de san carlos online para este martes 15 de septiembre de 2020 buenos días a continuación un breve resumen del diario electrónico san carlos online con las principales noticias de chile y especialmente de la ciudad de san carlos que se encuentra en el centro sur de este país a nivel nacional el titular indica expulsan de logia amazónica a asesor de salud metropolitano norte denunciado por acoso sexual y laboral el desconcierto la logia amazónica expulsó a uno de sus miembros dante villalobos acusado por abuso sexual y laboral reiterado mientras se desempeñaba como director de salud de la municipalidad de santiago brigada forestal de conaf se instalará temporalmente en liceo agrícola en el marco de la sesión del consejo de seguridad de san carlos que se realizó este lunes se dio a conocer que existen gestiones con la conaf tendientes a la instalación temporal de una brigada forestal nocturna la cual se instalaría en dependencias del liceo agrícola comerciantes deben mantener medidas com y 19 fuera de sus establecimientos una fiscalización en el área comercial y de servicios del centro de la comuna de san carlos con el propósito de verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar el contagio con coronavirus realizaron funcionarios del municipio gobernación e intendencia regional refuerzan fiscalización a la comercialización de carne en nubles una fiscalización conjunta a carnicería del centro de chillán para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias contra la pandemia y las normas relacionadas con la comercialización de la carne se realizó este lunes en la capital regional crema untable de castañas una delicia para celiacos y diabéticos elaborada con materia prima de el carmen la nueva crema untable de castañas dejó de ser un prototipo y comenzó su comercialización cristalizando así el sueño de la agrupación de productores y procesadores de castaña de el carmen de agregarle valor a su producción y de esa forma obtener mejores retornos amaneció nublado en san carlos el pronóstico para hoy martes 15 de septiembre de 2020 indica una máxima de 18 grados y una mínima de 9 grados hay probabilidad de lluvia más tarde ya hemos viajado por chile a través de los de las noticias digo desde la capital en santiago hasta el centro sur de chile en san carlos fue un breve resumen del diario electrónico san carlos online desde esta zona que busca transformarse en agroalimentaria les deseamos a todos un buen día موسyte